¡Suscríbete al canal! Sí, no, realmente yo creo que todos los juegos es de tomarlos en serio y más contra jugadoras y contra equipos como lo es Bayern, entonces estamos tomándolo muy en serio, de hecho estamos trabajando y preparándonos para este partido y la verdad es que lo estamos haciendo muy bien. Es otro parámetro para reflexionar, el que tengamos ese contacto, ese roce con esos equipos para que sepan y conozcan a la futbolista mexicana, creo que ayudaría muchísimo a que tengan, creo que van a tener obviamente esa visión y esas visorías para ojalá llevarse alguna de aquí de Tigres, que no quisiera, ¿verdad? Pero creo que hay muchos jóvenes que vienen impulsando y creo que una ida a Europa no les quería nada. Es un gran recorrido en el fútbol femenil, pero cada partido que se nos va poniendo enfrente yo creo que nos da una emoción diferente. Ahorita, por ejemplo, lo que nos dio, lo que tenemos en corto del torneo pasado, lograr el campeonato, nos dio una experiencia muy diferente y muy bonita. Ahorita jugar contra este tipo de equipos va a ser algo muy grato, se agradece que el club como institución haya buscado este tipo de partidos. Como jugadora obviamente te reta, te mide, te inspira para dar tu mejor resultado y pues ojalá que el sábado sea así, que tanto la afición como tal, la prensa como las jugadoras todos disfrutemos de este partido y ojalá que así como este y así como América, también tuvo su partido contra un equipo de allá, que los clubes se sigan inspirando a buscar otro tipo de partidos, de retos para que esto crezca. Pues yo creo que todavía nos falta, es una liga todavía podemos decir que está en desarrollo, cinco años, casi seis, bueno ya seis, pero va creciendo, los equipos van mejorando, se está invirtiendo más, hay más interés, la gente está viniendo acá, extranjeras, gente importante, jugadoras importantes en sus selecciones, seleccionadas, pero yo creo que todavía estamos en el proceso de acercarnos a una liga como lo es en Alemania, en Inglaterra, en Francia, yo creo que ya están cimentadas 100% y a un nivel que todavía nos falta en México, no digo que estamos en el camino, pero yo todavía creo que hay mucho todavía por qué levantar, hay mucho por qué crecer y en general todos los equipos, incluyendo Tigres, todos, yo creo que siempre hay trabajo todavía que falta, pero no dudo que en pocos años más lleguemos a estar a ese nivel, incluso alcanzar a las demás ligas y estar también en ese nivel, no en esa órbita. Estas fueron las palabras de las jugadoras de Tigres, rumbo, como les digo, a la Copa Amazonas, recuerdo este sábado en punto de las cinco de la tarde en la Estadio Universitario, molestos siguen aún en la venta para que ustedes puedan estar presentes. reporteando para Ahora Cero Deportes, los saluda con mucho gusto, Emilio Ibarra. Hasta luego.